Pa' Perdido en la vida Y sin salida Me encontraba yo En mi anochecía Y el fuego de vida Ya se apagó Más vi la luz de la verdad La esencia y claridad De tu presencia De tu presencia Más vi la luz de la verdad La esencia y claridad De tu presencia De tu presencia Porque tú eres santo Santo eres Señor Me invino a tu presencia En busca de tu amor Porque tú eres santo Santo eres Señor Y quiero ser cambiado Por tu gracia y amor Perdido en la vida Y sin salida Me encontraba yo En mi anochecía Y el fuego de vida Ya se apagó Más vi la luz de la verdad La esencia y claridad De tu presencia De tu presencia Más vi la luz de la verdad La esencia y claridad De tu presencia De tu presencia Porque tú eres santo Santo eres Señor Me invino a tu presencia En busca de tu amor Porque tú eres santo Santo eres Señor Y quiero ser cambiado Por tu gracia y amor Porque tú eres santo Santo eres Señor Me inclino a tu presencia En busca de tu amor Porque tú eres santo Porque tú eres santo Tú eres solamente Tú eres santo Santo eres Señor